nos encontramos en el sector de la autopista Narcisa de Jesús en una gasolinera donde esta madrugada se reportó una fuerte explosión en el área de los cajeros automáticos aquí en este punto pues ustedes pueden ver cómo están recogiendo ya los vidrios luego de esta detonación que se dio aproximadamente a las 4 de la mañana uno de los tres cajeros automáticos que funciona en este lugar pues fue atacado en un intento de robo la policía extraoficialmente ha dicho que no lograron llevarse el dinero porque estaba aquí almacenado recordemos que ya hace una semana ocurrió un caso similar muy cerca de aquí también en el sector de verjeles pues nos encontramos en esta zona del noroeste de guayaquil justo en la gasolinera ubicada en la autopista Narcisa de Jesús lo cierto es que personal de criminalística llegó a este punto y se llevó hace pocos minutos tres tanques de gas pequeños mangueras y algunos sopletes se presume entonces que durante la madrugada llegaron estos hombres que pertenecen a una banda ingresaron estas pequeñas mangueras por el cajero automático por la ranura del cajero automático y provocaron una explosión la idea era llevarse el dinero pues que había sido almacenado había sido recargado apenas ayer este cajero automático pues no lo lograron aparentemente y según la versión de la policía nacional lo cierto es que no es el primer caso de hecho la semana pasada ocurrió un intento similar pues aquí también en el norte de guayaquil en la zona de verjeles y de este mismo banco de esta misma entidad bancaria ya van 25 casos que se han dado en los últimos años son en total 58 cajeros automáticos que han intentado o que han sido robados pues al menos en la tercera parte de los intentos si se llevan el dinero es lo que nos ha dicho personal que investiga pues a nivel nacional este tipo de casos lo cierto es que según las cifras que hemos obtenido hace aproximadamente un mes en un evento que se dio por seguridad bancaria en el que pues se hablaba de las nuevas técnicas que utilizan los bancos para evitar este tipo de atracos se dio a conocer cifras importantes al menos 45 personas desde el 2020 habían sido detenidas por este tipo de delitos se sabe que 29 eran ecuatorianos 7 chilenos 4 venezolanos 3 colombianos y 2 peruanos lo que pide la policía pues las unidades especiales que investigan este tipo de casos y la fiscalía es que se haga un cambio en la ley pues aparentemente las organizaciones pueden librarse fácilmente de los cargos nos indicaban pues los expertos en este tema que ellos pues se declaran culpables se acogen al abreviado y de un año que es la pena mínima terminan sólo pagando cuatro meses de cárcel luego regresan a las calles pues y siguen robando quienes investigan estas estas organizaciones nos comentan también pues que ya incluso han detenido dos y tres veces a las mismas personas para quienes se acaban de conectar esta transmisión nos encontramos en el sector de vergeles en la gasolinera ubicada aquí en la autopista narcisa de jesús donde esta madrugada cerca de las cuatro de la mañana se registró una fuerte explosión en este cajero automático ustedes lo ven que está pues enrollado en fundas y lo dejaron las unidades especiales criminalística llegó al punto recogió algunas evidencias hasta ahora y personal de la gasolinera también levantando pues indicios levantando los vidrios tratando de limpiar la zona para poder habilitarla al público ustedes pueden ver entonces a esta hora pues están haciendo estos arreglos lo que indicaron quienes estuvieron aquí de criminalística es que se logró rescatar se logró llevar como evidencia tres pequeños tanques de gas en mangueras y sopletes que habrían utilizado estos hombres para causar la detonación de este cajero que ya está enrollado lo cierto es que según cifras que lleva inteligencia sobre este tipo de delitos ya son al menos 25 cajeros de este mismo banco que han sido asaltados desde el 2020 en total son 58 casos que se han reportado en nosotros conocemos porque hace un mes estuvimos un evento de seguridad bancaria que la mayoría de los bancos ecuatorianos ya están aplicando nueva tecnología como el entintado de los billetes para evitar precisamente que se den estos casos sin embargo pues hay unas cuantas entidades que todavía no concretan este sistema por eso siguen siendo atacadas por estas organizaciones delictivas que a nivel nacional pues se sabe que hasta al menos hasta hace un mes habían 45 personas detenidas en los últimos años desde el año 2020 según cifras que lleva inteligencia de estos 45 detenidos 29 son ecuatorianos 7 chilenos 4 venezolanos 3 colombianos y 2 peruanos pues se sabe también que lamentablemente las leyes deberían modificarse o al menos ese es el pedido de criminalística de la policía y de la fiscalía del ecuador pues lamentablemente este tipo de delitos se encuadra en un robo regular cuando los sospechosos se acogen al procedimiento abreviado les pueden dar a mínimo cuatro meses y luego de pagar esos cuatro meses de cárcel ya están en las calles nuevamente de limpiendo